Música Sería bueno definir las características de ese estudiantado de Haití en República Dominicana a quienes conozco de alguna manera, algunos de ellos porque inicialmente tenían problemas como el tipo de visado visado de turista siendo estudiante, pero eso dependía a veces incluso de las academias donde estaban Habían algunos que estaban muchos en UTESA estudiando, estudiando medicina en la UC Hay un grupo que estudia en UNIVE, otros que estudia en INTED y los hay que estudian en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra De estos últimos, que le dan una idea de todos los demás, David Álvarez Martín me gustaría que usted nos dijera un poco, nos hablara de ellos, nos hablara de las implicaciones que también tiene formarse en una determinada academia Bueno, si, mira, en el caso de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra hay condiciones especiales La primera es que los estudiantes haitianos pagan igual que los dominicanos porque fue un acuerdo que se hizo en un diálogo entre las dos conferencias episcopales la de Haití y la República Dominicana, ya de eso hace más de 20 años Los obispos que son los dueños, los obispos dominicanos son los dueños de la Pucamayma establecieron con los obispos haitianos que como una muestra de hermandad y solidaridad los estudiantes dominicanos y haitianos pagarían lo mismo, no habría diferencia de precios diferente a si el estudiante viene de otras nacionalidades, tiene que pagar un precio especial entonces en el caso de Pucamayma pagan lo mismo, todos los estudiantes que tenemos haitianos pagan hubo una excepción muy importante que creo que le hicimos más de una universidad que fue cuando el terremoto de Puerto Príncipe, cuando el terremoto de Puerto Príncipe muchos de los estudiantes haitianos nuestros quedaron sin familia y les faltaba un año, dos años para terminar la carrera así que Pucamayma estableció como política concederle crédito para que pudieran completar sus carreras y después ir pagando sus estudios era una forma humanitaria de ayudarlos en ese momento tan difícil lo otro era que terminaran abandonando sus estudios cuando estaban muy avanzados incluso hubo un caso curioso, creo que es la primera vez que lo menciono en televisión hubo un estudiante que ocurrió el terremoto, fue creo que un lunes, ¿verdad Edith? Sí Él el martes, un estudiante haitiano de la Pucamayma intentó sacar dinero de un cajero en Villa Mella donde vivía y fue asaltado y asesinado, el miércoles nos enteramos de ello consultamos con la embajada, llamamos teléfono, nadie contestó pues ese estudiante, Pucamayma, le compró un terreno en el cementerio Cristo Redentor sus compañeros acudieron y lo enterramos cristianamente y tenemos toda la información de él, la foto, toda la información sobre él nadie ha procurado nada sobre él, lo cual nos comunica la impresión de que quizás su familia completa murió en el terremoto es a ese nivel de cercanía e intimidad ¿qué ocurre con los estudiantes haitianos típicamente? bueno, algunos quieren cuando están en la universidad formar grupo aparte pero hay una serie de mecanismos que la universidad tiene de propiciar que se integren, que se integren con los demás estudiantes que formen grupos de estudio, que hagan actividad deportiva juntos aunque también tienen sus asociaciones propias que cuando hay momentos difíciles nos comunicamos con esta asociación que recoge la voluntad de todos los estudiantes por ejemplo, en el último gobierno de Leonel Fernández cuando había problemas con el visado yo recuerdo que Leonel Fernández fue invitado a Pucamayma a reunirse con los estudiantes haitianos y ellos le explicaron las dificultades que estaban teniendo con oficiales de migración que querían chantajearlo para poderle dar su visa de estudiante todos los estudiantes en Pucamayma pero creo que en todo el sistema universitario pagan ya sea que paguen como dominicanos o paguen como extranjeros y no hay forma de inscribir un estudiante haitiano, venezolano, español, chino si no cumple con toda la normativa legal entre ellos el tener una visa de estudiante que le permita residir en el país y tomar clases en este caso en la Pucamayma pero hablaríamos de cualquier otra universidad bueno, tenemos la información y vamos a ver ahora mismo, quizás en un momento estamos gestionando para tener el video el presidente de la república, Luis Abinader ha tratado de explicar lo que pasa con los estudiantes haitianos y dice que básicamente se va a chequear a todos para que no entre en gente de bandas ha dicho el presidente dice que, bueno, que él tiene que proteger a la República Dominicana si no se revisan y no tienen control sobre lo de ellos nosotros sí y tenemos que chequear todo el que entra lo que estoy diciendo es que no habrá una renovación automática y que tenemos que depurar porque yo tengo que proteger a este país y chequear que aquí no entre nadie de bandas que estén ligados a otros sectores camuflados exclamó el presidente de la república que en un momento dio en la mesa según el listin diario esa es una decisión legítima del gobierno dominicano en el sentido de que tú dices, bueno, yo voy a verificar los procesos de verificación van a tener mayor cualificación pero lo que no se entendió y eso hay que ratificarlo es ese modo de comunicar que ha utilizado el gobierno en el contexto en el que hay el gobierno ha dicho en un tweet simple que no se renovarían más y la gente que está aquí queda en incertidumbre que cuesta decir que vamos a hacer un proceso de tal y tal y tal forma fíjense que está tan poco comunicado que no es que se lo comunique al pueblo que tú puedes decir bueno, un gobierno no comunica al pueblo no tiene esas habilidades lo que sea usted puede decir eso no, 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 no es que no se lo comunica ni siquiera a educación superior que hay un ministro opinando sin saber ese es el problema tiene una grave concepción de lo que significa manejar una situación delicada e inocular una situación como esta es una responsabilidad por más que el presidente golpee en la cabeza está equivocado está equivocado en esa manera de transmitir esa información esa es probablemente la información más equivocada dada por el gobierno dominicano desde que asumió mandato del modo en que la ha dado por lo que eso significa no por el tema de los estudiantes nada más y de las bandas que el presidente puede explicarlo por el modo en que lo ha dicho eso es indudable usted no puede castigar estudiantado y yo voy a poner ahora al presidente de la república creo que lo tenemos, ¿cierto? lo tenemos María Teresa vamos a ver al presidente he pedido a él para que lo consigan de inmediato en las declaraciones que daba hace un momento y seguimos conversando con David Álvarez Martín les reitero que voy a hablar extensamente sobre ese tema en los próximos días solo decirle que no está cambiando que todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país no cambian su estatus continúan su estatus y no van a tener ningún problema aquí lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo porque yo tengo que proteger a este país y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a otros sectores camuflajeados las facilidades que se le dieron a esos estudiantes se los dio este gobierno y lo que estamos diciendo es que no va a ser automático que se va a tener que chequear en cada caso porque si allá no chequean ni tienen ni tienen ningún sistema aquí sí tenemos que hacerlo porque esta es una sociedad organizada buenos días señor presidente esas son las declaraciones del presidente de la república vamos a buscar el twitter que fue una cuenta de twitter de un viceministro porque fíjense que algo que habló un viceministro ha tenido que explicarlo el presidente eso es lo que se debe evitar que algo que puso en twitter un viceministro lo tenga que explicar el presidente en twitter en un twitter con cinco líneas que no dice eso que dice el presidente increíble de verdad que le parece David Alvarez Martín mira igualmente el gobierno tiene un problema de comunicación no solamente en esto sino ahorita citaba yo como comenzó con el tema de los chinos y hubo que cambiar de punto de vista etcétera yo creo que hay un problema de comunicación uno de los problemas que ha tenido este gobierno es que le ha sido difícil sincronizar a todos los actores recuérdense que ya en el día de ayer hubo una gobernadora de esa manera que hubo que quitarla la que ofreció una fiesta por cada gente que se moría por no vacunarse y el presidente todo de una vez yo mismo creo que él debe pasar mucho trabajo porque tiene que estar atendiendo a demasiada gente hablando que no va en la dirección de lo que le está proponiendo ahí no te lo niego Edith eso debe ser un trabajo bestial que él debe estar llevando y la cantidad de correcciones que tiene que hacer a cada rato lo que pasa también es que repito lo que dijo ahorita las relaciones exterior y todo lo que implica con eso debe ser una política de Estado no puede ser una política de gobierno y ahí deberíamos de tener una unidad que abarcara a los principales partidos políticos a los principales actores sociales universidades y definir políticas de cómo nos vamos a manejar eso es lo que hace un Estado moderno pero no puede ser que un viceministro diga cualquier cosa y provoque que al final el presidente tenga que corregirlo eso no se permite en relaciones exteriores bueno vamos a ir a la pausa le regresamos con el tuit de ese viceministro y hablamos un poquito más también porque fíjate el presidente no se renueva automáticamente pero que no está en ninguna parte las documentaciones se renuevan automáticamente correcto en ninguna parte usted tiene una visa y usted no se renueva automáticamente tiene un permiso usted no se renueva automáticamente eso siempre tiene un proceso cuál es el problema pero para comunicar eso hay que hacerlo de esa manera eso no lo entiende eso no se entiende pero además lo que siempre cuando uno siembra y uno tiene un fruto uno dice bueno yo sembré esto yo sembré lechosa y tuve lechosa este fruto yo sembré lechosa y no tuve fruto porque la lechosa estaba enferma o yo sembré ¿qué usted siembra? entonces si el hacer público el decir las cosas fuera una siembra si usted hiciera su lo equiparara el presidente de la república puede hacer ese ejercicio su vice ministro siembra y cosechamos titulares en Haití y en la república dominicana hay gente festejando que se le dé un portazo en la cara a estudiantes esa es la siembra ese es el fruto que usted estaba buscando dice lo que estamos buscando es que no entre gente de banda pero eso se puede hacer pero no tiene que lastimar a los otros ni tienes que dejar esa idea de que esa gente hay que rechazarla ni tienes que dejar gente que hizo una fiesta porque a los estudiantes que son de Haití lo vamos a sacar eso no tiene sentido eso no tiene una lógica es decir entre lo que se siembra y lo que se cosecha esa es la realidad venimos de una vez en esta conversación con David Álvarez Martín con David Álvarez Martín